El Creador de todas las cosas Yo quiero presentar para ustedes mi reflexión acerca de la relación entre el buen vivir y si podemos encontrar algo así como un proyecto de buen vivir en el mensaje y en la vida de Jesús de Nazaret. Para responder un poco a la inquietud que ya Antinita manifestaba en el discurso inaugural diciendo que hay personas que dicen que no hay coincidencia ninguna entre la predicación del reino y estas cosas que los pueblos indígenas inventan sacándose de la manga en lo del buen vivir. Y yo quisiera compartir con ustedes mi reflexión acerca de los puntos de coincidencia. Bueno, lo primero quiero comenzar con una frase de un abuelo de la cristiandad tertuliano que decía en su lengua natal, en latín, caro cardo salutis decía, que quiere decir la carne de Cristo es el corazón de la salvación. Haciendo ya desde estos primeros siglos una especie de profesión de fe de que nosotros descubrimos a Dios en la persona concreta de Jesús de Nazaret. El problema es que durante mucho tiempo nosotros interpretamos este asunto de la encarnación de manera demasiado esencialista, digamos así. Es decir, pensamos que con haber llegado a la definición de que Jesucristo es verdadero hombre que comparte la naturaleza humana, ahí se quedó toda la reflexión. Y nos olvidamos que Jesús era un hombre judío, campesino, de pies polvosos, que iba a la sinagoga los sábados, que aprendió el trabajo de su padre, que dejó a su familia, que convivió con los pobres y los despreciados, que anunció el reino. Es decir, que es un hombre inmerso en una cultura. Nosotros, digamos que en el acercamiento a los evangelios procuramos fijarnos en esto, nos damos cuenta que eso hace un poco la distinción entre otro tipo de tradiciones religiosas como la musulmana, en donde el Corán es una escritura, digamos así, automática y directa de lo que Dios quiere, a la manera como nosotros leemos los textos bíblicos, como una realidad encarnada. Por eso, yo quisiera fijarme, más que en hacer un repaso bíblico completo sobre la noción de buen vivir, como puede encontrarse, por ejemplo, en el Shalom del Antiguo Testamento, que tiene mucho este mismo sentido, centrarme más bien en la persona de Jesús, con esta nueva pertinencia de los últimos años sobre la persona del Jesús histórico.